23 de la muerte Este me la va a poner aquí suavecita Suavecita, a ver Yo lo sé Cacha la papá Yo lo sé Cacha la papá Yo lo sé Cacha la papá ¡Chata! ¡Y qué tal amigos! ¿Cómo están? Nosotros somos los Titanes Y sí amigos, como lo vieron en el título Hoy nos vamos a rifar unos épicos penales Con castigos bastante, bastante poderosos Como se habrán dado cuenta el día de hoy Venimos uniformados del Tottenham Del Manchester City Y es porque hoy jugaron Y es por eso que venimos hoy Dispuestos a rifarnos unos penales Con unos pequeños castigos Si es que eres muy malo ¿Los cuáles serán amigos? Un huevo Un chile Labial En ese momento Cel sintió el verdadero terror Espuma O agua Y lo va a sufrir el que falle el penal ¿Cómo ves mi estimado? Me late Y al final, ¿qué te parece si el que gane la ronda de penales El castigo que sea? O sea, un ejemplo Si yo quiero reventarte un huevo Te lo reviento Si te quiero pintar los labios Te los pinto ¿Cómo ves? Me late Me gusta Lo extremo Vamos a jugar en Playstation 4 amigos Ya estamos listos Y pues A darle Y recuerda crack Que si te gusta esta clase de videos Apóyanos con tu grandioso like Dejando tu grandioso comentario Obviamente Para que sigamos haciendo más videos épicos como este Bueno cracks Ya tenemos aquí en la pantalla Los que van a tirar los penales Aquí en mi caso Manchester City Kevin De Bruyne Tiene que entrarlo David Silva Papi Surdo Y el poderosísimo Kun Agüero Esos tres La tengo ya asegurada Maravillosa jugada A los demás que vengan y se rifen A ver tú Mira, yo tengo a Delia Lee en primero Segundo tenemos a Eriksen En tercero tenemos a Song Que fue el que metió Exactamente Mis ojos Mis ojos El que metió el gol Del partido de ida Y estoy seguro que va a meter de vuelta También aquí en los penales En cuarto tenemos al famosísimo Kane No el de la WWE No El de El de Tottenham Tenemos en quinto A Lucas Moura Que él va a rematar Yo digo que ya no va a hacer falta Porque con Kane Tenemos Me va a hacer una llave Espero que no Una llave Bueno mi estimado Siente tu liga como la liga vancomer Yo ya estoy más que listo Estoy preparado Venga Va a empezar De Bruyne Ahí se ve Uff Este crack No hombre Viene de romperla Está acostumbrado a la grandeza Está nervioso Está acostumbrado a nunca fallar Está sudando Yo veo eso Así en su estilo Poderoso Yoris Vamos De Bruyne Ese mi Kevin El del barrio El del barrio fino Échalo Vámonos Este es mío Miren Este es mío Es que como que la edad Siento que falta Un poco de madurez Es que no puede ser Es una mierda Hasta el equipo dijo No puede ser No puede ser Porque Capi Sí Va a girar la ruleta De la muerte Esa ruleta Poderosa ¿No? Épica Solo en mis pesadillas Existe Venga Soño de la ruleta Ahí está Todo legal Está girando Aguas con el agua Aguas con el agua Amigos Como aquí en la oficina Como aquí en la oficina de Tanes No podemos hacer este tipo de retos Vamos a hacer una pequeña intercepción de cámara Para ver cómo le va a Capi con el agua Pues bueno amigos Ya estamos aquí cumpliendo el primer castigo de Capi Porque falló el primer penal Es que quítate eso hermano Es que tengo que confesarles amigos Que yo la verdad No soy mucho de penales Yo soy más de partidos Ándale Ándale Pero bueno No nos rajamos Estamos aquí listos Para recibir el primer castigo Ahí está Un globo con agua Así que vamos a ver Cómo sufre mi estimado A ver Agáchate un poquitito más Tengo una pequeña aguja La cual va a picar En 3 2 1 No Lo estaba haciendo al revés Quiere meterle suspenso a esto Aquí está bien Y tú nada más te colocas al ojo Dale, dale, dale 1, 2, 3 Está mojadito Porque dicen que el picaro no se baña Pues aquí lo bañamos Aprovechando, aprovechando Regresamos a los penales amigos Pues bien amigos Así le fue a Capi con el agua Vamos a ver Qué tal trae Mi dede a Lee Esta la tengo que parar Dele Este penal es mío Dele a Lee Haciendo un golazo Chequen amigos Chequen amigos Chequen amigos Este es mío Este es mío No Tottenham Te llevo en mi corazón David sirve a zurdo Abo con los zurdos Me dicen que falla El zurdo es el bueno El zurdo es el bueno Donde quieras Dámela Dámela donde quieras Porque yo Siempre Se me ha ido Se me ha escapado Maldición No puedo dejar Que ese estúpido Se salga con la suya Aguas con Erickson Ahí está Ahí está 23 de la muerte Este me la va a poner aquí Suavecita Suavecita A ver Yo lo sé Cacha la papá Yo lo sé Cacha la papá Yo lo sé Cacha la papá Sin nervios No ya está madurito Vean ya Ya tiene experiencia Chavo Aguas Agüero porque está agüero Ah por cierto Estaba siendo sarcástico Poder argentino Vamos a ver Las pego los mismos colores Vamos a ver que tal Eso me motiva Ya me lo diste campeón Este es mío Vean Este es mío Este es mío No, no, no He vuelto He vuelto a caer Yoris está en un poder sublime Aguas con Yoris Ese ángulo está maldito Yo no sé Pero Capi va a tener muchos castigos el día de hoy Este juego ya no me está gustando Ese horrible sonido La muerte puede que sea también comodín No agregamos que había un comodín No ¿Para qué lo dije? Para que lo mencioné Ay, qué bonita es la vida Vengo motivado Aguas, ¿eh? Con el goleador Porque metió en el partido de ida Este ni ve No ve nada Más cañón ve Este vale sus goles al doble Porque no ve nada No ve nada ¿Qué pasó? Se trabó ahí Se quedó parado La pensé, la pensé Mira, todo el equipo reunido Porque ya Tiene la victoria en sus manos El Berni El Berni El buen Berni Otro zurdo, ¿eh? Otro zurdo que me la puede dar Me va a ayudar El buen Berni Vamos, vamos Tómala, papi Tómala, papi Es mío, mira Vámonos Andamos relax Andamos tranquilos Todo puede suceder en este partido Está reñido, está reñido Penales, penales Partido de penales Partido de penales Aún castigos Qué extremos 100% real No sé Tiene Kane Kane, aguas El sonido de la muerte ¿Eh? Tómulo, tómulo, güey Pa' acá, pa' acá ¿Dónde lo quieres? ¿Dónde lo quieres? ¿Dónde, dónde? ¿Aquí? Ahí está Venga, papá Algo que decía al respecto De este triunfo magistral del Tottenham Este play está hackeado Algo anda mal Ah, se me olvidaba de mencionar Que hay un castigo, ¿verdad? Por ganar Oh, sí, amigos Hay un pequeño castigo Capi va a tener que girar la ruleta Para ver qué le toca Que también no voy a decir nada Pero puede que le toque Esa casilla que no me gusta tanto Comodín Venga, ayúdame Por favor Pido tu ayuda La necesito Sí 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 Gracias Gracias, público Gracias Ah, pero ¿qué creer, amigos? Que este no vale Porque según yo Especifiqué Que era el que yo quería, ¿no? Y al final ¿Qué te parece Si el que gane la ronda de penales El castigo que sea? Castigo que sea Me pongo los letes Sí, creo que sí, ¿no? O sea, habíamos acordado con mano y todo, creo Va a ser uno light Va a ser uno leve Ok Todo sea por tu Manchester City Vamos a ver si le tienes amor a la camiseta Así que, amigos Vámonos ya al reto final Y ahí nos vemos Pues bueno, amigos Vamos con el castigo final Ya sufrió una pequeña mojadita Ahora he decidido ¿Cuál es el castigo que se va a llevar Por haber llevándome La ronda de penales? Yo ya me había salgado Ya me había servido el comodín Pero para que vean que los del City Ah, le damos con Tokio Aguanta, ¿no? Venimos con todo Yo creo que van a aguantar Un huevito en su cabeza Yo digo que sí van a aguantar Miren el tamaño de esos huevos Yo digo que eso lo van a aguantar Porque son bien Ay, ay, ay Soy bien mal En su cabecita A mí me gusta que sufran Los del Manchester City Van a ver en el próximo reto de penales Me voy a desquitar completamente Pues que lo hagan los subs, ¿no? Porque le den like A ver si quieren la revancha Porque... Denle like para que vean Que este video sí les gustó Y haya otro Una revanchita, papi Ahora sí, yo El que va a dar puestos es ese Hasta yo voy a quedar embarrado O sea Una, dos, tres No me quiero mover Mamá Ya soy güero Ya es el cuna güero Pues bueno, amigos Hasta aquí ha acabado Esta ronda de penales De gameplays En P2019 Entre el Tottenham Y el Manchester City Un perdedor Un ganador como siempre Pues ni modo, ¿no? Muy mal No me gustan estos juegos No te gustan los juegos Ni nada Ni los castigos Ya soy güero, amigos Nosotros somos los titanes Trayéndoles contenido exclusivo Solo para ustedes Yo soy el vecino Yo soy Capi Y nos vemos en un próximo video Bye, bye Un huevazo Un huevazo Un huevazo Un huevazo Un huevazo Un huevazo Un huevazo